Hola amigos de youtube, en el vídeo de hoy les voy a traer cómo funciona la parte de centrifugado de un lavarropa de carga superior de esos tipos orientales que llevan caja reductora. En este vídeo que tengo aquí hay una falla muy común que se produce cuando falla este motorcito que tiene un retráctil para que accione el momento del centrifugado la falla consiste en girar esta turbina en seco en vez de girar el tacho completo gira sólo la turbina entonces produce amontonamiento de ropa por eso es que vamos a ver ahora cómo funciona para que ustedes puedan dilucidar cuando tengan este tipo de fallas antes de pasar al desarrollo del vídeo propiamente dicho vamos a hacer un saludo voy a enviar un saludo para las personas que han sido primera en comentarios anteriores y ellos son jose villafuerte de orán salta y el deivi que no me aclara de dónde es para estas dos personas vaya un saludo enorme de canal el angelito y del mío propio estos lavarropas tienen un sistema que el motor directamente acciona sobre esta polea y hace girar la parte del centro que sería donde va esta turbina que está allá dentro del tanque y la hace girar pero noten de que acá yo doy una vuelta y acá da un cuarto de vuelta apenas o menos esto es porque tiene una reducción aquí dentro un sistema como si fuera el diferencial de un auto que es un sistema reductor ya que los motores dentro de la ropa tienen una sola velocidad que es 1500 rpm o 1500 vueltas por minuto y con una variación aquí del por el diámetro de la polea regulan una velocidad que acá pueda bajarse bastante pero necesitan que no tenga la reducción para el momento del centrifugado como logra esto esto se logra de la siguiente manera aquí tenemos un motor con un reductor que acciona esta palanca ya la vamos a ver ahora vamos a conectar la energía eléctrica para que puedan apreciar aquí vamos a conectar y van a poder ver cómo comienza a traccionar observen al tirar aquí libera este engranaje este engranaje es liberado y ahora en este momento en vez de girar solamente el centro gira también la parte donde va tomada la cuba que gira dentro con la ropa o sea que no sólo va a girar la turbina sino que va a girar todo el completo a la misma velocidad que va el motor o sea que tiene mucha velocidad cuando yo doy una vuelta acá ya da como cuatro a ver una dos dos vueltas más o menos mientras que antes hace un cuarto esta es la forma que tienen estos lavarropas de hacer los cambios de velocidades ahora cuando desconecto van a ver que suelta van a ver esta pata como se suelta y ahora queda con la reducción mientras que si tiramos aquí aumenta la velocidad es por eso que a veces el lavarropa golpea porque este aparato no funciona y en el momento del centrifugado se acciona y gira todo completo a la misma velocidad y para el mismo lado entonces hace que la ropa que estaba seca o mejor dicho sin agua dentro de la cuba del lavarropas la haga todo un bollo así un montoncito y la deje toda amontonada en un rincón y el lavarropa al quedar desbalanceado comienza a golpear hacia un lado y hacia el otro pero la mayoría de las veces se debe por este aparato que no está cumpliendo su función hay veces que el aparato funciona pero se corta el cable el cable que tira y no puede accionar esta palanca porque esto es un cablecito de acero y se corta otras veces el problema se debe a que esto tiene un sistema aquí con un resorte que se agarra un eje y para un lado patina y para el otro lado se agarra el eje y hace accionar la parte de la cuba cuando este resorte se oxida porque le ha pasado agua porque ya hay algún problema en la cuba del lavarropas no cumple más esa función y produce el mismo efecto de golpear y no secar la ropa el mismo sistema también tienen otras marcas que son exactamente igual pero no tienen por ejemplo la chapa que tiene el otro son del mismo sistema acá tienen el sistema que engrana con el aparatito que tira y hace exactamente el mismo trabajo un sistema algo distinto es el de los lavarropas dregan que se fabrican acá en argentina el sistema de embraje consiste en bajar este engranaje que ven acá hasta que engrane con la polea en vez de tener un resorte baja este sistema y engrana como logra eso con un un pistón térmico que tiene aquí que cuando recibe tensión se calienta el gas que tiene en su interior mediante una resistencia y comienza a empujar para que baje también lo podemos ver solo que es un poquito más largo para actuar no es tan rápido ustedes podrán ver como este engranaje se va a empezar a rimar hasta engranar aquí con el otro engranaje de la polea esto demora alrededor de 40 segundos a un minuto ahí está está rimando observa que ya queda poca distancia y ahí se va metiendo pueden verlo ahí ahí ya entró del todo y ahí engrana y hace girar el eje principal que agarra la cuba cuando lo soltamos ustedes van a poder ver no sé si la cámara lo tomará ahí este pistón se va a retraer aproximadamente un centímetro o menos quizás y va a alejar nuevamente el engranaje plástico del engranaje metálico que tiene la polea ya van a empezar a ver cómo se va a empezar a retirar ni bien se enfríe ahí se comienza a retirar lentamente se va alejando lo ven porque ya no recibe corriente al alejarse al alejarse ahora la polea gira y solamente gira la parte esta que es la de lavado está aquí estaría para lavar si ustedes observan se mueve el eje del medio este ya no se mueve más porque éste sólo actúa en el centrifugado haciendo girar la cuba bueno amigos espero que este simple vídeo mostrándole un poquito cómo funcionan algunos sistemas de la ropa no quiere decir que todos sean iguales pero más o menos el sistema es parecido en casi todas las marcas así que espero que les vaya a ser de utilidad algún día si tienen que reparar ustedes mismos la ropa van a poder encontrar al menos este defecto lo van a poder encontrar y repararlo también recuerden que aquí en canal el angelito van a encontrar más de 375 vídeos con todo tipo de experimentos caseros física química en fin y todas esas cosas que andan dando vuelta por internet recuerden también darle algún like que eso ayuda a mantener mejor posicionado el canal en youtube y eso ayuda también al crecimiento y también a compartir es bueno para si quieren ayudar al canal amigos será hasta que nos veamos